El Centro Hispanoamericano de Sanse acoge en sus instalaciones la exposición Sendero de Diversidad, una muestra creada por alumnos de educación secundaria y promovida por la Organización de Estados Iberoamericanos, en la que se investiga y profundiza en el ámbito de las migraciones, indagando en los aspectos que motivan a miles de personas a abandonar sus países de origen para buscar un futuro mejor lejos de su tierra y su familia, embarcándose en una aventura llena de incertidumbre y dificultades. En vista de la inseguridad de mi país, mis dos niñas tenían una nueve y la otra catorce, hace ya aproximadamente diez años. Por la pobreza, que hemos sido una familia muy sencilla, con dificultades, y mi madre ya no podía más, y yo he tenido la suerte que un tío mío que estaba aquí en España, me ha propuesto y dijo, ven a trabajar aquí, te voy a ayudar y eso. Porque mi padre estaba aquí, entonces vine con diecisiete años aquí y vine a estar con mi familia, pues fatal, dejar a tus amigos, dejar a tu familia, dejar tu escuela, todo. Los estudiantes optamos por intentar reflejar cómo es la vida o cuál es esa experiencia que tienen las personas que, por algún u otro motivo, migran. Así que, junto con ellos, llegamos a la conclusión que el mejor medio de presentar esto sería directamente acercándonos a las personas que tienen experiencias migratorias y preguntándoles. La muestra se caracteriza por una constante búsqueda de la interacción con el público a través de sentidos como el tacto o el olfato, añadiendo distintos elementos que simbolizan diversos aspectos relacionados con el proceso migratorio, desde el propio viaje hasta las sensaciones que experimenta cada persona cuando llega por primera vez a un país totalmente desconocido. Es nervios, es zozobra, es no saber lo que va a suceder y, sin embargo, vienes con ilusión, con esperanza, con tristeza por dejar a los tuyos. Como todo principio duro, en todos los sentidos, dejas a la familia, aparte es el frío, vengo de un país muy cálido. Yo, bueno, al principio no sabía nada, aprendí el idioma y encontré trabajo, no me ha faltado ya, puedo decir, de nada. Después de 12 años me siento que he hecho algo en la vida que no, que pensaba que no lo voy a conseguir. Llegué y todo nuevo, limpia las calles, en mi país no había perros, me extrañó mucho, pero estuvo maravilloso. Cuando llegué muy bonito, me gustó. Lo mejor la economía y lo peor la familia. Lo mejor porque ahí vivía la gente muy mal y aquí vivimos decentemente. Y nuestra intención precisamente era eso, romper la visión de las migraciones como un algo que le sucede a otros, sino reconocernos como migrantes en buena parte o en la mayoría de la población tenemos ese componente. Por fuera y por dentro, la exposición se define como una estructura cargada de simbolismo que acerca al visitante a la diversidad que existe en su entorno, en el que cada día se trata con personas que han tenido experiencias migratorias, favoreciendo la integración y la supresión de estereotipos y prejuicios que a día de hoy perviven en nuestra sociedad, como el racismo o los clichés culturales. Yo pienso que la tierra es de todos, ¿no? Y Dios no puso fronteras, somos de la misma sangre todo el mundo. La gente se queja más, duele más. Si vas por la calle hay gente que sufre más. Escuchas, estás sentada en un banco y escuchas los problemas de otras personas que de verdad es que duele. Aunque seamos españoles, romanos, árabes, de todo el mundo, somos la tierra de todo el mundo, entonces la diferencia de que uno es de España, otro de Rumanía, otro de... no, para mí es igual. Hay personas que yo conozco que sí que sufren más que yo y es una pena que la gente tiene que pasar por eso. Piensa que venimos aquí a quitarles algo y no es así, ¿entiendes? Pues eso. Sendero de diversidad supone una firme apuesta por el enriquecimiento sociocultural, acercando al espectador la realidad que miles de personas viven a diario al salir de sus países y dejarlo todo en busca de una oportunidad. Una situación, en ocasiones drama, en otras caso de éxito, donde por encima de todo destacan las vidas de sus protagonistas, auténticos viajeros llenos de arrojo y valentía. Me considero una persona afortunada y agradecida de Dios porque de verdad que he tenido mucho apoyo, tanto de personas españolas como no españolas, otro tipo de inmigrantes también. La gente ya vi que la gente es diferente y sentí así un calor de alegría. Y creo que en eso consiste la vida, ¿no? Tener la oportunidad de que entre todos nos integremos, por supuesto, al país donde llegamos y conocer varias culturas que creo que eso te engrandece demasiado como persona. Me trae recuerdos de mi casa. ¿La exposición? Sí. ¿Por qué? Por, sí, por los caminos, por el recuerdo de la casa, no sé, explicarte con, como, con palabras, sí. Como digo yo, que es el país de la miel. O sea, es que para mí es eso. Como digo yo, que es el país de la miel.